Más de 15.000 funcionarios de la ANEF junto a profesores marcharon el pasado jueves por las calles de Valparaíso en un nuevo día del paro de los empleados fiscales y de los docentes. Los empleados fiscales piden un reajuste de un 8% y de un 10% para aquellos que tengan un sueldo inferior a 800.000 pesos, en contraposición al 2,5% de reajuste que ofreció el gobierno. En tanto, la principal demanda de los profesores fue la deuda histórica, tema que los mantiene en un paro indefinido y que ha causado gran impacto entre los escolares y apoderados de todo el país.